Hola, hoy vamos a resolver un ejercicio sobre actos de habla. Los actos de habla se pueden dividir en tres, en acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Es un análisis del lenguaje que es pragmático y que permite ver qué es lo que hacen las palabras en contexto. Entonces, el contexto de donde sacé estos actos de habla es del cuento, fueron sacados del cuento Las Cañadas, que fue escrito por Juan José Morosoli, publicado en el libro Perico, donde contiene más cuentos. Entonces, el acto locutivo son las palabras concretamente del personaje cuando es ficción, como en este caso, o de la persona, si es alguien real. En este caso es un texto narrativo y por lo tanto estas son voces de los personajes. Entonces, aquí por ejemplo dice déjalos. El abuelo, las palabras del abuelo es déjalos. ¿Por qué el padre les estaba diciendo que se iban a mojar con la lluvia? Y el abuelo les dice déjalos. Le dice a su hijo que es el padre de los niños del relato. Entonces, el acto locutivo, déjalos, el acto ilocutivo es lo que se hace con las palabras, la acción. Entonces, aquí vamos a escribir en esta columna verbos que van a estar en infinitivo cuando terminan en ar, er, ol. Entonces, ¿qué es lo que hace al decir déjalos? En este caso no es una orden. Lo que hace es aconsejar. Podría también interpretarse como pedir. Son formas posibles, ¿sí? Ustedes se les puede ocurrir lo otro, pero es lo que hace con las palabras. Entonces, ¿qué es lo que espera al aconsejar o al hacer esta petición a su hijo? Porque ve que sus nietos están disfrutando. Lo que espera es, en el acto perlocutivo, es la acción esperada a partir de estas palabras que hacen estas acciones. Entonces, es en el acto perlocutivo, aconsejar, pedir, es, por ejemplo, consideración, se espera consideración, se espera que tenga en cuenta lo que diga, sí, que les permita seguir jugando. Después les dice, déjalos. Y este mismo personaje, que es el abuelo de los niños, dice, no son los botes, son ellos que viajan. Los niños están jugando la lluvia, bueno. Entonces, aquí lo que hace es explicar por qué le está haciendo esa petición. Esta es la explicación. Podríamos también incluso escribir, no sé, fundamentar, ¿sí? El por qué hizo esta petición. Lo que hace es explicar. ¿Y qué es lo que espera? ¿Cuál es la acción esperada? Acá tenemos en el acto ilocutivo, la acción. Y esto es la reacción esperada. Comprensión. ¿Sí? Son formas posibles de analizar. Después siguen los niños relatando cómo viven, toda su experiencia con las cañadas. Dice, ¿no ves que todas, todas son de colores distintos? En este caso, vemos los signos de interrogación, pero la acción no es la de preguntar. No es una pregunta que espera una respuesta. Aquí están los personajes extasiados, deslumbrados con la experiencia, y entonces lo que hacen es expresar. Una forma posible de analizar. Pero básicamente, no, la acción no es la de preguntar. Es la de expresar. ¿Sí? Si fuera como función del lenguaje, si fuera la función expresiva. Entonces, como acto ilocutivo, si bien tiene forma de pregunta dentro del relato, dentro de este texto que es de ficción, no es lo que hace, no es preguntar, sino expresar. Todas son distintas. Entonces, cuando uno expresa algo, ¿sí? En este caso el personaje expresa ese disfrute de lo que está percibiendo, de lo que está experimentando, lo que espera es, bueno, la escucha, el disfrute del otro, ¿cómo lo podríamos escribir? ¿Cuál es la acción esperada? El disfrute. Yo lo analizaría así. O sea, el disfrute de todo eso que están percibiendo. Si les interesa escuchar el cuento, lo grabé en otro video. Si no lo pueden leer, es de fácil acceso. Se llama Las Cañadas, de Juan José Morosoli. Bueno, espero que sea útil, que si tienen que hacer un ejercicio sobre actos de habla, que esto facilita. Reitero para cerrar, el acto locutivo, aquí va textual, lo del personaje, en caso de que sea ficción, por ejemplo. En el acto ilocutivo es el hacer de las palabras, vamos a escribir verbos, vamos a elegir un color, en infinitivo. Por ejemplo, aconsejar, pedir, explicar, expresar. Y estas son las acciones esperadas. Entonces, por ejemplo, si cuando el abuelo le dice, déjalos, el padre le dice, ¿quién sos vos para darme consejos? Que vos ya me criaste a mí, y estos son mis hijos, ocupaste de lo tuyo. Bueno, no es la acción, no es lo esperado. Lo esperado es que considere lo que él está planteando. Porque tampoco somos responsables de las reacciones de los demás, ¿no? Entonces, ahora sí, esto es pegado. Espero sea útil. Adiós.